¿Qué es la cuotas de las mujeres en el Consejo de Administración? En mi opinión, las cuotas entendidas como representación de mujeres en el Consejo de manera obligatoria no es algo que piense que sea lo oportuno o lo razonable imponerlo. Creo que la llegada o el alcance de un puesto en un Consejo de Administración debe ser consecuencia de méritos. Creo que lo que hay que hacer es incentivar que las mujeres puedan llegar a ocupar puestos de dirección que les permita luego acceder a los Consejos de Administración. Empezar por arriba con imposición de cuotas, cuando todavía no ha habido todo este recorrido que hacer, me parece que es precipitado y probablemente una imposición innecesaria. Yo creo que partimos de un lastre generacional importante. Es decir, que las mujeres vayan masivamente a las universidades es algo que lo hacen las mujeres que tienen 50-55 años. Por lo tanto, para conseguir acelerar ese decadaje, ese retraso que tenemos, pues medidas que sirvan de catalizadoras, pues bienvenidas sean, ya sean recomendaciones o cuotas. Dicho esto, el mérito tiene que estar por encima de todo, tanto para los hombres como para las mujeres. En mi opinión sobre las cuotas, bueno, yo siempre he sido detractora de las cuotas. Es un tema que, bueno, nunca he apoyado porque creo que la mujer o el hombre tienen que promocionar por un tema de talento. Creo firmemente en la meritocracia y por ello, pues nunca lo había apoyado. Pero a lo largo del tiempo he visto que existe un desequilibrio que es patente en el mundo de la empresa y entonces pues creo que el sistema de cuotas es un medio que puede ser válido para un fin que es necesario, que es conseguir la paridad y el equilibrio en lo que es en todos los niveles de la empresa, ya no solo en el Consejo de Administración, sino en todos los niveles directivos que puedan existir. Si se me pregunta sobre el tema de las cuotas, yo en particular no estoy de acuerdo. Creo que se trata más de un tema de hacernos valer por nuestros propios méritos, por las capacidades que tenemos, por lo que podemos aportar. No se trata tanto de llegar por llegar, sino de que lleguen las personas que de verdad tienen valía. Pues yo creo que este tema, más que por cuotas, habría que tener una serie de medidas incentivadoras en positivo, pues como desagaciones a lo mejor a las empresas que potencien el crecimiento de las mujeres en el trabajo. ¡Gracias!